El objetivo de contar también con una farmacia precisamente en el primer piso, en el acceso de la Clever Salud, tiene que ver con dar todas las soluciones que hoy día los pacientes obviamente están necesitando. El viaje que hoy día precisamente sucede con un paciente, esto de que primero tiene que conseguir la hora, que después la entrevista con el médico, después seguramente exámenes, dependiendo de su patología, etc., también van a estar aliviadas al encontrar abajo una farmacia que está en sintonía con las necesidades de los médicos. ¡Gracias!